Dice San Juan Pablo II, la mejor manera de fortalecer nuestra fe es comunicarla. Hoy la Iglesia sigue contando con el entusiasmo y la entrega de los catequistas para llevar el tesoro de la fe a los niños, jóvenes, hombres y mujeres de los cinco continentes. Para asumir esta importante misión, comienza en NS Radio, Formadores en la Fe. Comenzamos un nuevo programa gracias a ustedes porque son fieles, escuchas o espectadores de su programa Formadores en la Fe. Por eso estamos aquí en un nuevo espacio junto a Raúl García en el control de este programa y a la hermana Estrella Muñoz a quien damos la bienvenida. ¿Cómo estás, hermana? Muy bien, hermana María Esther. Muchas gracias a nuestros amigos, como tú dices, que siempre escuchan este programa y ya se ve que les está haciendo mucho bien por ciertos mensajes que hemos recibido y que hoy traemos. Un programa, un correo de un oyente, exacto, sí. Por eso digo, gracias a ustedes que nos animan, que nos dicen que les está ayudando, que es nuestro único objetivo poder acercarles este cursillo muy práctico, pero a la vez profundo. Queremos tocarlo con seriedad, haciendo caer en la cuenta del tesoro tan inestimable que se ha puesto en las manos de cada catequista. Así que, bueno, muchísimas gracias por los correos que nos van llegando, las transmisiones que nos van haciendo de que realmente está dando su fruto. Y les pedimos oraciones. Hermana, ¿te parece que hagamos, como siempre, el pequeño repaso de la última clase o programa que hemos hecho? Estamos viendo la parte didáctica de la catequesis. Cómo preparar nuestra clase. Exacto, un plan de clase, lo que se llama, ¿no? Hemos visto ya cómo se seleccionan los temas. No vamos a repetirlo porque lo hemos repasado muchas veces. Entonces, cómo se deben concretar los objetivos, para qué voy a enseñar. Y nos hemos detenido en el último espacio, en los contenidos, ¿no? ¿Qué voy a enseñar? Y decíamos, y aquí es donde queremos hoy también hacer hincapié, en que esa enseñanza, el contenido de nuestra clase, no es algo que inventamos nosotros, algún descubrimiento que hemos hecho, no es una opinión personal del catequista, tampoco una corriente de opinión pública, que quizá está de moda, y bueno, pues para quedar bien, para ser como muy... Qué bien que lo digas, ¿eh? Muy like, muy acorde, en sintonía con los tiempos, etc. Pues vamos a coger alguna de las corrientes de opinión que están de moda. No. Bueno, gracias a Dios, en este sentido, nosotros no somos los que hemos tenido la iniciativa, sino que ha sido el mismo Dios... Es una vocación. Y además, el que tuvo esa gran iniciativa misericordiosa de revelarse al hombre y de decirle cómo es él por dentro. Y cómo llegar hasta él, que es lo que hace el catequista. Ahí está, ¿no? Entonces, también nos enseñó cuál es la respuesta que deberá dar el hombre a esa revelación. Y esa es la fe. La fe es la respuesta que el hombre da a esa revelación que Dios se digna hacerle al hombre, primero a través de los profetas, de forma paulatina, pequeña, y por fin, dice la Carta a los Hebreos, a lo largo de los tiempos, Dios se fue revelando... De muchas maneras. De muchas maneras. Y en los últimos tiempos, que son los que estamos ahora, Dios se ha revelado a través de su Hijo. Dios ya no tiene nada más que decirnos, porque todo nos lo ha dicho en su Hijo. Si saben, si estudiamos el catequismo, la revelación pública propiamente se acabó con el último apóstol. Cuando murió el apóstol San Juan, ya no hay más revelación pública. Ahora ya en lo que llama la Iglesia depósito de la fe que comentábamos el otro día... Allí es donde estamos sacando... Donde nosotros podemos ir profundizando, por lo tanto, no es que sea una revelación nueva, algo que no se sabía, sino que se va como profundizando, oradando, penetrando en ese único depósito de la fe y se descubren esas verdades. Y qué bueno que nos vas explicando esto, porque nosotros mismos como catequistas, esto nos motiva a estar investigando, a estarnos poniendo al día, porque no quiere decir que los dogmas cambien, no cambian. Quiere decir que la Iglesia como madre va sacando más de ese tesoro y nos va dando, digamos, el alimento de cada vez más, no sé cómo decirlo, como si fuese más nutritivo o como si fuese más fácil de digerir para nosotros. Nos va explicando mejor lo que es nuestra fe. Y también esto para el catequista es un apoyo muy grande. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llevando, digamos, este depósito de la fe a las almas. Y tenemos que ser fieles. Muy fieles. Y esa fidelidad no depende de nosotros. Es decir, en cierto sentido, yo como catequista tengo que leer lo que dice la Iglesia y transmitir eso tal cual, porque la Iglesia es la maestra, la madre y la maestra. Pero es el Espíritu Santo el que ha asistido siempre a la Iglesia. Y es Él el que nos da, digamos, esa certeza de que si estamos unidos a ese magisterio de la Iglesia, vamos a transmitir la verdad. Y esto, lo que he tratado de decir es eso, para un catequista es muy importante tener la seguridad de que está diciendo lo que debe decir. Porque Dios nos va a pedir cuenta al final de nuestros días, cuando nos veamos con Él, de lo que hemos enseñado. Y esto tiene que ser, digamos, como un aliciente para nosotros, para estar continuamente reciclándonos, pero también para tener mucha confianza en lo que dice el Papa, en lo que dice la Iglesia. Porque hoy, como tú lo mencionabas al principio del programa, hay muchas corrientes, muchas corrientes que van y vienen transmitiendo versiones del Evangelio. Versiones, pseudo-Evangelios, o un poco, esta doctrina un poco aguada, porque bueno, parece que es muy dura esta doctrina así tan literal, tan radical. Vamos a hacer algún sucedáneo, ¿no? Hoy que están tan de moda los productos like, pues vamos a hacer un Evangelio like, ¿no? Vamos a desazucararlo un poco, a desnatarlo y a quitarle entonces pues toda la sustancia que tiene, como dices tú, que está ahí el Espíritu Santo de lleno. En ese sentido, creo que a lo que te referías es la fidelidad, como que la doctrina es de por sí pam-pam, dijéramos. Exacto. Pero sí que es verdad que hay una fidelidad que le toca al catequista, que es justamente la de transmitir eso que recibe, no adulterar. No ser el propio creativo, sí en la manera de explicarlo en la clase. La manera, claro. Pero siendo muy dócil y siendo simplemente conducto, siendo simplemente, digamos, un canal que transmite o que indica, una flecha que señala, ahí está Cristo y esto es lo que debéis seguir. Sí, 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 importante. Por eso sacamos aquí como un extracto de alguna parte del catecismo, dice que, obviamente, es de vital importancia este depósito de la fe que para la catequesis, que la encontramos, dice, en la Sagrada Escritura, en el catecismo de la Iglesia Católica como puntos de referencia para el contenido de la catequesis y después la relación entre la tradición catequética de los padres de la Iglesia, los padres apostólicos que se llaman, con toda la riqueza de contenidos y comprensión de ese proceso catequético que también está muy bien tratado en el catecismo de la Iglesia Católica. Hermana, ahora que vuelves a mencionar el catecismo de la Iglesia Católica, lo hemos dicho ya muchas veces, pero siempre hay que recordarlo, yo creo, y como yo estoy de parte de nuestros amigos oyentes, creo que tenemos que estar con los ojos puestos en el catecismo. Yo creo que todos los días deberíamos leer, aunque sea una línea del catecismo, y tenerlo, vamos, como libro guía fundamental, porque ahí está lo que el cristiano debe creer, orar, obrar y recibir, que es el contenido que transmite el catequista. Está muy bien estructurado, sí, la verdad que se tardó muchos años, fue una obra de San Juan Pablo II, durante mucho tiempo él había pensado en este catecismo. Qué bonito, porque lo trabajó con el Papa Benedicto XVI, entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y se puso mucho empeño en que fuera a la vez cercano, accesible, un lenguaje accesible, pero sin adulterar en absoluto, sin tocar esa doctrina que es intangible. Y es verdad, animamos, obviamente, casi casi podríamos decir que es un pecado de omisión que un catequista no tenga el catecismo de la Iglesia Católica, y una Sagrada Biblia con buenos comentarios, que sea una traducción que esté aprobada por la Iglesia. Y esto es muy importante también. Cuidado con las notas de las versiones de la Sagrada Escritura que son de autores que no están aprobados. Ojalá que sean los textos oficiales que se tienen en cada conferencia episcopal, por ejemplo, normalmente en cada país la conferencia episcopal tiene unos textos aprobados. Leer vidas de santos, lo hemos dicho varias veces, porque los santos de toda la tradición de la Iglesia nos dan como esa luz concreta. Cada uno tiene un color, un matiz del blanco. Saben que está compuesto por muchos colores. Y el conjunto es el blanco. Dijéramos que la doctrina de la fe es el blanco, pero cada santo ha sabido tomar como un matiz, Dios le ha dado un carisma. Por lo tanto, nos van recreando de forma más concreta, porque son muy cercanos a nosotros, cómo se vive esa doctrina, cómo se vive el Evangelio hoy en día, cómo se adapta, pero de forma adecuada. Y como dijimos al principio cuando hablábamos de las cualidades que debe tener un catequista, si no quiere errar, debe estudiar el catecismo, la Sagrada Escritura, etc., de rodillas. ¿Qué significa esto? Orando. Hay que poner una parte de conocimiento, de profundización, de estudio, es necesario, pero este estudio no va a entrar, no va a penetrar dentro de nosotros de forma verdadera, auténtica, dijéramos luminosa, penetrante y llevado a la práctica, si no es en la oración. Fíjate que hay tantos teólogos hoy en día que dicen unas herejías o unas cosas que uno dice, pero con los sabios, entre comillas, que son y los años que han estudiado, ¿cómo puede ser que no vean lo que a veces una persona que a lo mejor no tiene tantas letras, pero que está más cerca de Dios porque reza y tiene su corazón abierto, pues lo ve como de cajón? Y estas personas a veces hierran por la soberbia, porque creen que saben mucho, pero como no nos ilustre el Espíritu Santo desde fuera y llegue a nosotros con una luz, no entendemos nada, lo vamos a entender erróneamente. El Señor ya nos lo anunció en el Evangelio, se lo decía a los mismos apóstoles, vendrá el Espíritu Santo y os explicará, como si les estuviera diciendo, yo os he dado el contenido, pero el Espíritu Santo es el que va a hacer que vosotros seáis capaces de asimilarlo y vivirlo. Exacto. Y otra cosa que es importante aquí a los catequistas, sin asustar a nadie, pero sí tomándole el peso, es que el error, aunque sea de buena fe, en este caso no nos exime de culpa, porque si nosotros nos hemos decidido o vemos que es una vocación que el Señor nos da como laicos o cada uno en su estado, ser catequistas tiene el deber de instruirse y salir del error. Si hay algo que yo no termino de tener claro, tengo alguna duda y enseño eso con duda, estoy cometiendo un grave error. Aunque sea de buena fe, en esto no nos vale decir, yo con buena voluntad enseñaba esto, porque yo como que lo escuché a alguien, pero no tenía tanta certeza. No, 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 no es suficiente. Nuestro caso como formadores en la fe no es suficiente por lo que hemos dicho. Cada palabra que nosotros decimos a nuestros catecúmenos va a tener una repercusión casi que infinita, lo decíamos en un programa anterior. No sabemos qué va a pasar después. ¿Cuántas veces se va a multiplicar esto? Es como lo de las redes sociales, ¿no? Sí. Porque después él a su vez va a enseñarle quizás a sus hijos, a su entorno familiar. Exacto. Y lo va a dar como seguro, porque la profesora, que además es la catequista, que creo en ella y todo lo que dice para mí es palabra de Dios, pues me ha enseñado que esto es así. Y yo así se lo voy a enseñar a las personas que se pongan en contacto conmigo. Por lo tanto, cuidado. Siempre contrastar con la verdad. El catequista debe tener un gran amor a la verdad. Y el contenido de su catequesis debe siempre, siempre contrastarlo con la verdad. Y la verdad, lo decíamos el otro día, no es la que está dentro de mí. La verdad está fuera de mí, es anterior a mí, existe, sea que yo la conozca o no la conozca, me la crea o no me la crea, esté triste o esté contento. Porque cuidado con el relativismo que se mete incluso dentro de... Es cada vez más fuerte, ¿eh? De las ambientes católicos también se mete el relativismo. Entonces, nos enseñan como una doctrina sentimentaloide y hay muchos libros católicos que si yo hoy me siento bien, pues entonces Dios me quiere. Y el día que no me siento bien, entonces, bueno, ¿y dónde queda la fe? La fe no depende de mi sentimiento de cómo yo esté hoy contento, gracias a Dios. Dios es Dios, aunque yo esté hoy un día triste o otro contento, o lo sienta o no lo sienta. Dios está ahí, sus verdades son así y ese contenido es intangible. Y eso es lo que a mí me da apoyo para... Dios es roca, yo no. Lo que yo pueda decir o sentir, pues ya sabemos cómo nos movemos somos una montaña rusa, pero el poder yo afirmarme en la roca que es Dios, que es su doctrina, nos da una seguridad. El saber que tenemos un Padre cada noche cuando nos acostamos, ese Dios Padre está velando por mí. Es un Dios responsable que ha creado al hombre y lo va a llevar a la salvación si nos dejamos hacer y guiar por él. Eso da una seguridad de que... Imagínense que esto dependiera de nosotros, como dice la hermana Estella, que somos unos veletas que nos damos cuenta que en nosotros mismos no hay esta sustancia, que somos nada, que no depende de nosotros esa verdad. Gracias a Dios está fuera de nosotros y nos podemos apoyar en ella. Por lo tanto, insisto mucho al catequista contrastar siempre con esa verdad intangible, salir del error, no enseñar nada con duda, lo cierto como cierto. Lo dudoso como dudoso. Y en la clase decirlo. Bueno, si me preguntan algo, como ahora nuestro oyente que vamos a leer su correo, pues nos ha hecho dos preguntas. Hay que prepararlas. Vamos a prepararlas e investigarlas para... Y además le vamos a pedir a los oyentes que también investiguen. Que nos ayuden. Nos ayuden a ver si así se animan y nos ayudan y nos pueden dar qué respuestas podemos dar a sus dos preguntas que nos hace de manera que todos nos enriquezcamos. Aprovechamos entonces para saludar a nuestra amiga. Nos ha escrito Alejandrina y ella nos escribe de México y ella dice que es catequista. Voy a leer unos fragmentos de su correo. Nos ha escrito... Nos ha escrito ayer. Alejandrina nos dice Estimadas hermanas, en Cristo, espero que se encuentren muy bien. Quiero agradecerles por el programa Formadores en la Fe. Me ha sido muy práctico para la catequesis. Signo de admiración pone. Y me anima mucho a seguir trabajando. Carita feliz. Que no pierda el ánimo. Nosotros vamos a seguir rezando para que no lo pierda ni ella ni ninguno de nuestros oyentes. Nos dice Alejandrina, quisiera que pudieran apoyarme en dos puntos. Primero, me gustaría que hablaran sobre la indulgencia plenaria para los catequistas durante algún programa. Bueno, esta es la primera pregunta que le pedimos a todos los oyentes de este programa Formadores en la Fe que busquen cuáles son las indulgencias que tienen los que dan catequesis. ¿Qué las hay? A ver quién las dio, cuáles son, de qué manera se reciben, se ganan. Y entonces lo comentamos aquí en un programa. Y también nos dice que, pide consejo, quisiera que me aconsejaran. Tengo un caso muy particular y nos dice que ha dado catequesis aproximadamente durante dos años a un grupo de, digamos, catequesis de perseverancia para niños. Creo que existe esto en muchas parroquias. Después que terminan la primera comunión, le llaman a veces, poscomunión, o le llama a ello eso de perseverancia, para que no se pierdan hasta el tiempo de la confirmación, siguen teniendo... Para que no desconecten. Está muy bien eso. Y porque, claro, asimilará mejor los contenidos, ¿verdad? Pues nos dice Alejandrina que tiene este grupo de, digamos, de catequesis de perseverancia y que sus niñas le han comentado sobre algunos sueños como de miedo, tipo huija, o que tienen que ver como con exorcismos y cosas así un poco oscuras, ¿no? Y ella nos comenta que le preocupa porque son niñas de 10 años. También nos comenta que ya ya les han hablado al respecto de estos temas a las chicas y les han aconsejado, ¿no? Que intenten, pues, hacer contra esto venciendo al mal con el bien, que no escuchen cosas que tengan que ver con estos temas y también que aumenten la oración, lo más importante. Y luego dice, ah, también nos pone muy bonito, mientras ellas hagan las cosas bien, seguramente no van a tener sueños de este estilo, ¿vale? Y luego nos dice al final que están todos trabajando, ah, que les han comentado a las niñas también, estamos todos trabajando para alcanzar la santidad a la que Dios nos llama. sin embargo, me preocupa que vuelvan a traer este tema a clase, se refiere, saliéndose del tema que se está estudiando. Aquí dice una cosa muy importante, Alejandrina, muy práctica y por eso me gustó leer el correo completo. A veces nos pasa en las catequesis que uno lleva su tema, su planificación, todo como lo hemos dicho aquí, los objetivos, cómo las voy a motivar, qué actividades voy a hacer y de repente aparece uno de estos temas que son controvertidos, que están de moda, que nos crea como cierto morbo, curiosidad de, ay, hablemos de esto, sí, porque yo he visto y entonces cada uno empieza a decir uno, yo lo he visto en internet porque mi prima lo hace, porque la otra... Y de alguna manera, inocente o no tan inocentemente, nos sabotean o nos chantajean la clase que hemos preparado. ¿Qué pasa? Que yo queriendo hacer el bien y atendiendo esta pregunta que por otro lado es preocupante que unas niñas de 10 años estén con estos sueños, ¿qué pasará detrás de todo esto? Pero al final yo no doy la doctrina. De alguna manera, si el alumno o el catecómeno se da cuenta de esto, pasado mañana va a salir otro tema. Con otra pregunta. Entonces aquí está muy bien que se haya dado cuenta Alejandrina que se sale fuera del tema que están estudiando, entonces también aquí viene una tercera pregunta que se hace en estos casos, sea sobre esto que plantea ella o sea sobre cualquier otro tema. Lo hemos comentado en algún momento cuando hablábamos de la didáctica y cómo hacer, pero también es importante esto y daremos respuesta a la pregunta en concreto que le hacen las niñas sobre estos sueños, este miedo que tienen, pero en esto también. ¿Cómo se debe actuar cuando surgen estas preguntas que se salen del tema y que por lo tanto ni puedo hacerme el sordo de que no pasa nada y esto no viene al tema y no lo atiendo porque puede haber ahí un foco problemático. Pueden ser temas muy trascendentales. Sobre todo que me está dando una luz, hablábamos también que cuando conocemos al catecómeno tenemos que conocer la familia y el entorno, si os acordáis, y que por lo tanto también hay que acudir. Hay una información extra, qué está pasando porque estas niñas, ¿de dónde les viene esto? Del colegio, de la familia, de internet, ¿qué está pasando con la educación de estas niñas? ¿Por qué están recibiendo estos mensajes y además que los están asimilando de forma inadecuada? Porque cuando una familia está bien constituida y los propios padres explican esto, normalmente el niño queda muy tranquilo, pero cuando no pasa esto es que hay una carencia, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahí. Pero cómo tratarlo de forma que no me sabotee en la clase para que yo pueda dar el tema. Tú estás dando una clase, hermana María Esther, y yo soy una de tus alumnas y tú estás, has preparado tu clase y yo comienzo a decir preguntas sobre este tema. ¿Qué debe hacer la hermana María Esther como catequista en ese momento? Porque tú estabas diciendo tu introducción de la clase y yo he levantado la mano con otra pregunta. Normalmente no son muchos que plantean el tema, sino que puede ser una niña a la que después se adhieren otros. Las otras. A mí también me pasa, yo también lo he escuchado, yo también lo he visto. ¿Qué hago ante esa primera pregunta? hay que saber tranquilizar al grupo diciendo que como es un tema pues importante, haciéndoles ver que nos preocupa su, es decir, el respeto a la persona, no decir, no me interrumpas ahora que yo he traído el tema de los mandamientos y hay que dar, porque entonces la persona se ve no atendida y puede que darle la idea de que entonces eso no es importante, será entonces que hay que hacerlo, puede quedar confundido un niño, por lo tanto decirle bueno, es interesante esta pregunta, creo que es importante tratarlo, pero como no es el tema que hemos tratado, vamos a, después de la clase, etcétera, por ejemplo, la niña que ha sacado la pregunta, pues en ese momento, después de la clase vamos a quedarnos a hablar con ella, vamos a indagar, entonces así, no se crea esa expectación, tratamos, buscamos el foco que ha pasado y también se puede sí indagar si se ve una cosa preocupante que está pasando en varias, yo porque ella, por ejemplo, en el caso de nuestra amiga comenta que son varias niñas, porque seguramente lo han comentado en el grupo, pero entonces ahí ya les digo, porque a veces hace interminable y a veces los niños comentan simplemente por eso, porque a todos nos gusta hablar, pero, es pura emotividad, digamos, no hay nada en fondo, entonces hay que buscar aquel niño o niña que ha tocado el tema e indagar un poco, y ya después si se indaga y uno además se prepara bien, entonces ya sí que puede decir, bueno, pues voy a planificar que por ejemplo si fuera esto, esto en qué tema se tocaría, en el tema de los mandamientos de la ley de Dios, en el tema puede ser el primer mandamiento o el segundo, porque ahí es donde se habla de las supersticiones, no adorar a ningún otro Dios más que al Dios verdadero, entonces en ese tema lo puedo encajar, pero aparte puedo ya encontrar cuál es el foco y tratarlo de forma paralela, es importante, interesante lo que nos comenta, porque además esto nos pasa a todos los catequistas, si no es este tema es otro, el aborto, el divorcio, el esto, lo otro, lo que mi vecina ha dicho, que mi amigo ha dicho, entonces se puede atender de esta manera. Hermana, esto nos hace también entonces pensar que es importante que haya como ese feedback en el que si mi alumno dice algo, quizá para mí esto puede ser importante. Estar con las antenas y decir, a ver, a ver, qué pasa, o si veo que un alumno siempre toca estos temas un poco truculentos, mirar en concreto ese caso. Aparte, tocar el tema, ya digo, muy importante ver el entorno familiar que nos va a dar mucha información. Sí, porque a veces hay mezcladas ahí. sí, sí, y las otras dos preguntas entonces también vamos, como digo, los oyentes les vamos a dar esa tarea de que busquen lo de las indulgencias para que podamos después contestarle a Alejandrina de México de forma muy completa y que todos nos enriquezcamos y nos animemos porque es verdad que el catequista gana indulgencias. ¿Por cada clase? Ah, vamos a buscar e investigar. Bueno, amigos oyentes nos despedimos. Ha sido un gusto estar con vosotros. También agradecer a Raúl García, la hermana Estrella y la hermana María Esther que les habla y que estaremos con ustedes encantados en un nuevo programa de Formadores en la Fe. Dice San Juan Pablo II la mejor manera de fortalecer nuestra fe es comunicarla. Hoy la Iglesia sigue contando con el entusiasmo y la entrega de los catequistas para llevar el tesoro de la fe a los niños, jóvenes, hombres y mujeres de los cinco continentes. Para asumir esta importante misión comienza en NS Radio Formadores en la Fe. de los catequistas 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 en la Fe. de los catequistas